Hola, ¿qué tal? Les habla John de BIDJCB. Este es un boletín extraordinario sobre el volcán nevado del Ruiz en versión resumida. Manizales, 25 de junio de 2023, 10 y 15 de la mañana. Desde las 9 de la mañana de ayer, 24 de junio, hasta la hora de publicación de este boletín, la actividad del volcán continuó mostrando niveles bajos, evidenciándose nuevamente una tendencia general a la disminución en su dinámica. Respecto al 23 de junio, la actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos disminuyó en el número de sismos y en la energía sísmica. Algunas de las señales posiblemente estuvieron asociadas a emisiones pulsátiles de ceniza. De manera paralela, se mantuvo el registro de sismicidad asociado al fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico. En comparación con el 23 de junio, esta actividad presentó niveles similares en el número de sismos y en la energía sísmica. Los sismos fueron de baja energía y se localizaron principalmente al oriente, nororiente y nororiente del volcán, entre 1 y 5 kilómetros de distancia del cráter, a profundidades que oscilaron entre 2 y 5 kilómetros. En cuanto a la actividad superficial del volcán, la columna de gases, vapor y o ceniza alcanzó una altura máxima de 1.500 metros, medidos desde la cima del volcán. La dirección preferencial de dispersión de la columna prevaleció hacia el noroccidente de la estructura volcánica. Adicionalmente, persisten las variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter hacia la atmósfera. Los demás parámetros monitoreados presentaron variaciones menores. El nivel de actividad del volcán se mantiene en nivel naranja, que significa erupción probable en el término de días o semanas. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.